Mañana a las 6 de la tarde, Independiente, Juvenson Boys, con Gustavo Kufner y Alejandro Apo. Un fútbol para todos, por supuesto, nuestra producción integral de fútbol para todos. Y hacia toda la Argentina a través de la televisión abierta. Llegando a todo nuestro maravilloso país, ahora con la presencia de San Lorenzo, frente a San Martín. ¿Con quién habla, Perrone? Con Emanuel Mas. ¿Qué le dice? O sea que está constantemente preocupado por la subida a las espaldas de él, de Bufarini. Y hay mucho espacio entre la línea de volantes y la de los defensores. Y se suelta Prosperi también. Y es 2-1. Y es superioridad numérica sobre más. A ver, pará. ¿Qué pasó con el loco, Abad? Está relajado, Miguel Oretto. Sí, está tranquilo. Ya es que dudaban, porque lo vieron levantado Bogorili y pensaban que podía volver. Bueno, no va a volver. Preguntan si ya Kahneman está listo, se acaba de sacar el buzo. Kahneman va a la cancha. A Franchino que la jugaba, buen recorte defensivo. Gentiletti pasa al frente, levanta la cabeza a ver. Te dormiste, te dormiste. Bueno, epa. Viene saliendo San Martín. El otro para el derech, jugó bien por el medio. Kahneman va pasando la pelota hacia adelante. El gurí García no se encontró con Osorio Botello. Sale San Lorenzo. Pide el cambio, Pixi, desesperadamente. Gira y pierde Calincia. Ah, bueno, que el Dios se va a armar, eh. Luna que la trae, levantó. Gran paso, Osorio Botello está. Ahí la vuelta está. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Se lo quieren comer crudo a Ceballos, eh. Se lo quieren comer crudo a Ceballos, porque los futbolistas querían que regrese a la cancha el cambio. Mejor dicho, que se haga el cambio. Entra Kahneman. Amarilla para Botello. Con la mano. La mano le cobró Ceballos. Exactamente. Mano abierta. Dijimos que la fórmula, buena presión del equipo sanjuanino, es esta. El pase de Luna profundo. Pero no hay mano, eh. Para mí la baja con el pecho, la portíba con el pecho y... No sé, eh. Toca hacia el costado. La mano me parece, eh. Bueno, ya están pidiendo autorización para que ingrese Kahneman. Kahneman ya está en la cancha con el número 39. Walter Kahneman reemplazando al número 3, Germán Bustín. Kahneman ofrece menos salida, por supuesto que Bogoril, menos posición. Y tal vez más fervor y más vigor en la marca. Poco ha pasado hasta ahora aquí en el Hilario Sánchez. Seguimos con el partido igualado. Estraco a Lurzi que la peinaba. Ya la tiene Luis Ardente. Va sacando la Ardente. Tití, contame rápido lo que me decías de Piatti. De Piatti. El primer partido salió a los 90 desgarrado contra Colón. El segundo contra Racing. A los 41 minutos salió desgarrado. Ya te cuento del tercero. Bueno, viene jugando la pelota otra vez San Martín. Se adelanta al derecho. El cambio de frente. Este es más. La marca Bufarini. El centro está Alvarado. Kalinsky. Sigue Kalinsky. Que bien intuyó la jugada al derecho. La sacaron otra vez. Viene para Pivotía. Estraco a Lurzi. Viene Nacho Piatti ahora. Pasa Piatti. Sigue Piatti. Se va. Se va Nacho. Se va y puede ser Nacho en cancha. Ceballos dice. Siga, siga. Kahneman de cabeza. Corre Estraco a Lurzi que vale. Tiene que salir Ardente. No, mandéle arriba. No vale. No vale. Mándéle arriba de Viola. No pasa ahí. Estraco a Lurzi. Otra jugada magnífica de Piatti. A ver, si entiende Ceballos que se tira. Piatti. Debe amonestarlo por simular. Pero una jugada magnífica. Es el mejor de San Lorenzo. Ya Piatti. Recibe de Estraco a Lurzi. Se decide a cruzar el diagonal. No pueden con él. Y lo barren abajo. A ver. A ver este plano mejor. Primero lo separan. No pueden. No se puede advertir. No se puede advertir si hay un toque sobre el tobillo. Para mí no. Parece que no. Para mí no hay contacto. No se puede advertir. No se puede advertir. No se puede advertir. Completá Titi entonces. Tercero y último partido fue contra Quilme. Ingresó a los 20 del segundo tiempo. Salió también desgarrado 12 minutos después. Muy bien. Completamos entonces. La epopecia de Nacho Piatti y sus lesiones. En San Lorenzo el lateral. Toda. La frustración de Bob Oril. Que tuvo que abandonar el campo de juego. El lateral es para San Martín. Evolución para más. Algo le está diciendo más a su compañero. Regresando. Me decían que es un golpe. Había tenido un golpe en un entrenamiento en la semana. Además. En algún momento hasta estuvo en duda la participación de Bob Oril. Hugo. Hasta el momento tenemos. Jugadas que no sabemos si fueron polémicas o no. Pelotas que se pierden por el costado. Lesionados. Laterales y poco más. Sí. Un poco más peligroso eso en Martín de San Juan. Hay buen desempeño del colombiano Osorio. Tiene problemas a Lorenzo para marcarlo. Se vendrá el tiro libre para San Martín. En casi 27 minutos. No hay situaciones de gol todavía. Lo de San Lorenzo es más dependiente del individual de Piatti. Se vendrá el tiro libre para San Martín. Vendrá el centro de Luna. Va a buscar Osorio Botello. Atención. Se mete en el área. Damián Levesma está ahí adentro para buscarla. Alarcón que se queja de un empujón. Es bueno el tiro libre. Allá le pegó Luna. Mis guiores. Pero qué pasó. No vale, ¿no? Va a llamar a alguien. Ganan de San Lorenzo. ¿Qué le está explicando? A ver el segundo. Primera advertencia. Advertirle que no se agarren. Es Landa, el otro. Lucas León. En la segunda sanciono. Fíjate. ¿Por qué tiene que haber una segunda? Porque lo primero que tiene que hacer el árbitro es prevenir. Por eso advierte. Ahora tiene que sancionar. Lo que pasa es que no sancionan después cuando se agarran. Landa se tiene que cuidar. Tiene cuatro amarillas. Se vendrá el tiro libre de Luna otra vez. La jugará por abajo nuevamente. Buscará otra opción. La respuesta ya. Fútbol para todos. El centro arriba está entro. Landa. Loco, mi llore. Con los puños el arquero. La jugaba bien hacia atrás. San Martín con los oídos botellos. La devolución para más. El centro que va a caer. Atención. Por arriba salta mi llore. Bien por el arquero. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Juco? Y Hugo. El árbitro advierte. Advierte si se agarran cobros. Si se agarran cobros. ¿Alguna vez cobrarán? No. Hay pocos casos. ¿Alguna vez en torneo de verano? Hay algún agarrón. Recuerdo en un partido de Lanús y San Lorenzo. Justamente de Gustavo Bazzi. Pero en la época reciente no. Juega Bufarini. Saca la anda. Otra vez Bufarini. El rebote es de Alderete. Pero el hijo para jugar con la pelota. Para sacarla bien por la línea. Tres Alderete. El santofecino. Se viene a Francino. Mete el pique de Guri García. Pelota a la espalda de Kahneman. Cruza. Gentiletti. Gentiletti. Kahneman. Copón. La final para San Martín. Veintinueve. Sufre por los costados San Lorenzo. Pero está bien centilete. Insolvente para cruzar y para auxiliar a Kahneman ahora. El lateral que se realiza. Jorge, dejame profundizarte algo que te comentaba al comienzo de la transmisión. Sí. Sobre el cierre del libro de pases, el ecuatoriano Luis Bolaños ha firmado para San Martín de San Juan. El Chucho tiene 27 años. Proviene del Atlas mexicano. Y en su palmarés tiene ni más ni menos que el haber ganado la Copa Libertadores del 2008 con la Liga de Deportes Universitarios de Quito, Ecuador. Aquel equipo del patón Bausa. Uno de los jugadores más destacados del equipo de Bausa. Sí, señor. Tranquilamente puede jugar de media punta. Es muy rápido, muy veloz, muy potente. Es un buen refuerzo, una buena incorporación. Habrá que ver en qué condiciones llega. Tiene un paso por el Santos de Brasil y también por el Inter de ese país. Atención porque se puede escapar García. Pelea y gana Osorio Botello. Pide el pase. Tento, próspera. Está al límite San Lorenzo en defensa. Al límite está. Bufarini. Descargando con Aguiar. Se cambió de punta como le pediste, Hugo. Mirá, se vino para este lado. Ahí va Aguiar. Sigue Aguiar. Se le terminó la cancha. Hay un muy buen partido al derecha, me parece, ¿no? Sí. No me quiero meter en tu historia. Sí, no, hay muy buena presión. De Alarcón y de Alderete. Por eso le cierran los espacios a San Lorenzo. Que por momentos gobierna la mitad de la cancha. Pero le cuesta ser ofensivo. Le cuesta ser vertical. A excepción de algún individual de Piat, insisto. Levanta Alanda. ¿Con la mano, Osorio? Sí. Se la llevó Osorio Botello. Atención. Viene el colombiano. El cierre de Alvarado. Sí, mirá, Pisi. Mirálo, por favor. Está enloquecido. Enloquecido porque dice, hermano. ¿Qué pasa, viejo? Ahora tiene movimientos raros. Y sí tiene movimientos raros, fíjate, Osorio. Para darse vuelta, para bajarla con el pecho. Tiene un buen control con el pecho. Pero siempre estira los brazos peligrosamente. Sí, acá hay una clara mano arriba. Sí. Y Osorio. Y no está conectado. Otra mano anterior hace un instante nada más. Digámoslo claramente de la falta de expulsión, ¿no? Porque tiene que ver con la ocupación del espacio de la mano también. Señores, habrá tiro libre. Seguimos hablando de manos, tiro libre. Lesionados, cambio. Viene jugando Luna. Alarcón. Francisco. Se la va sacando. Venía jugando la planta Ledesma. Aquí está el TNT. En esta producción integral de Fútbol para Todos. Se hacía todo un país viviendo la primera fecha del torneo Eva Perón. Final 2013, Copa Juan Azurduy. 0 a 0 San Martín de San Juan y San Lorenzo. Acaba Alanda. Ledesma. Se abre Santiago Hoyos. Otra vez. Hay que presionar ahí, ¿eh? Hay que presionar ahí, ¿eh? Corre, está Cuadurcia. Tensión, ardente. Para San Lorenzo. Muy activo piso. Va, bien. Está nervioso, Jorge Piso. Y hay algo que no le gusta. Bueno, claro. Ustedes lo están marcando. El partido no les gusta. Y está preocupado por que le llegan. Tiene que afirme la marca, sobre todo en el sector de Kahneman, porque entran por allí. Es que se filtra muy bien García, por allí, por el costado derecho. Tienen muchos vaivenes. San Lorenzo todavía no se perfila con un buen sentido colectivo. Está muy lejos de lo que proponía en el torneo pasado y de lo que debe querer Pipsy, seguramente. Pancho, Pancho, seguilo al 28. No te le despegues. Pancho es Francisco Alarcón y el 28 es Nacho Piatti. Buscando la pelota a Prósperi. Rabá Prósperi con el Gurí García. Le va quedando Bufarini. Este es más. Venga, la pelota más para Osorio Botejo. Está rápido, está ágil, está piola. Arranca bien el colombiano. Atención porque el otro lado venía a Franchino. El otro se escala en luna. Bueno, la recuperación de García es muy bien, muy atento. El final de San Martín. Después le pregunto por la Franchino, Luis. ¿Es de San Martín? ¿Cuál es su condición contractual? Va al lateral. Corner. Rebotona del balado. Tiro de esquina para San Martín. Va a venir el córner. Más va a colocar el centro. Atención, van todos para arriba. Está el Eresma. Se queda como último hombre alto en este. Ven a buscar la pelota cortita. Por aquí abajo luna. Recibe luna. El centro ya está. Pelota al área. Vos mirá lo que hizo, por Dios. Mercier. Mercier hacia adelante. Venía perdiendo Nacho Fiat. Y le queda luna. A ver, reivindicate, Jorge. Bien luna, bien. Se le escapa a Prósperi. Corne. Magnífica reacción y reflejos de Prósperi. Parbusa Martínez de San Juanino que cada vez se lo lleva más por delante a San Lorenzo. Me dicen que es préstamo sin cargo y sin opción lo de Afrensir y Rivas. Ahí está. Justamente estaba esperando el hueco para comentarlo, Hugo. Gracias, gracias, Luisito. El centro que viene, el cabellazo. Y el rechazo de Alvarado. Viene tocando la pelota otra vez en la salida ardente. Ani obrando otra vez al arcón. La jugaba bien al arcón. La devolución. García devolvía. El centro puede caer sobre el área. Abajo. Intenta recuperar Kahneman. Se va a venir el centro. Ahora viene Osorio Botello. Los pasa a todos, ¿no? ¡Colo! ¡Colo! Bufarini. Pelotica y sale. Va a salir San Martín. Vea cómo baja las palmas. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. A ver, vamos a ver el show de las manos. Esta sí es mano clara. Es un movimiento extraño siempre con las manos para protegerse, para defenderse. Esa es pecho. Ese es pecho, claro.